yo soy pati y ahora vamos a hacer una rica y sabrosa sopa de plumilla tengo dos paquetes yo voy a hacer dos paquetes necesito hacer bastante dos paquetes voy a sazonar con pimienta, consomé, un super pizquita de orégano y este es comino entero vamos a ponerla a cocer con sal con una hoja de laurel tres ajitos y la cebolla y vamos a guisar con mantequilla es una barrita de mantequilla para los dos paquetes le vamos aquí yo tengo un queso menorita vamos a echar el queso que sea necesario a nuestro criterio y le vamos a poner esta crema esta crema es ácida y vamos a empezar con previamente previamente yo puse dos litros de agua a hervir y ahorita ya están buenos para echar la pasta aquí vamos a echar la cebolla entera vamos a echar la cebollita entera los tres ajos la hoja de laurel la sal se va a quedar en el agua nada mas para que la sopa agarre la sal y vamos a vaciar aquí nuestros dos paquetes de pastita de pluma plumilla la vamos a hacer con crema y queso muy bien condimentada con bastante trae bastante condimento pero en poquitas en muy poquitas cantidades si se fijan demasiado poquita cantidad pero trae de todo aquí no regularmente no le ponemos tanto condimento si le ponemos pero en muy poquita cantidad vamos a esperar que hierva y diez minutos aquí ya nuestra pasta ya pasaron los diez minutos ya le voy a pagar bueno quitamos el macarrón pusimos un sartén le vamos a poner toda esta mantequilla es a criterio mas o menos esto es como yo creo como una barrita una barrita de esas normales es a criterio si ustedes le quieren poner menos le ponen menos le puse esto porque son dos paquetes aquí ya le retire yo el agua con un colador y solamente le vamos a sacar las cebollas y la vamos a vaciar aquí cuando ya se haiga se haiga derretido un poco la no que esté tan caliente porque se nos quema cuando se haiga derretido derretido la la mantequilla entonces la vamos a vaciar y empezamos a sazonar y le vamos a incluir pues las especies que había que había ahorita presentado aquí ya está hecha líquido ya se nos vamos a solamente vamos a estar sacando las cebollitas que nos que nos salgan enteras si si alguien quiere dejar las puede dejar también la cebolla está rica con mantequilla los ajos lo mismo es si los vemos así los podemos hasta licuar y los podemos hasta licuar y dejarlos están muy ricos los ajos ya cocidos y así como machacados están muy buenos vamos a nos falta otro aquí tengo los ajos vamos a esto es súper rico eh el sazón para la sopa para que se vaya todo el ajo esta es muy buena técnica para las para las sopas estas cocidas eh eso eso sería lo primero y luego vamos a agregarle todo lo que pusimos miren es casi nada de orégano casi nada de comino y la pimienta es un poquito más el consome es para ponerle sal porque le vamos a agregar queso y nada más a vuelta y vuelta y vamos a a rayar el queso y ya con eso vamos a acabar miren de por si así con la pura mantequilla como es bastante está muy rica ya la sopa vamos a agregarle el queso nada más pero hay que rayarlo está rayando así todo el queso todo el queso para que se esparza en en la sopa vamos a ponerle la la crema y la vamos a a revolver bien mezclada bien mezclada aquí ya ya se guiso con los con los condimentos que le pusimos miren si se fijan no tiene tanto tiene muy poquito entonces necesito que no domine tanto que no sepa tanto a a condimento así el condimento que muy apenas y el queso se me hacía mucho y yo rayé pero no todo y lo vamos a y lo vamos a esta es la crema y lo vamos a poner ya rayadito lo rayé porque es más fácil revolverlo ya cuando esté bien revuelto lo tenemos que revolver rápido para que no se nos pegue en la cuchara esta es pura mantequilla crema y queso vamos a dejarla dos minutitos así tapadita y luego ya le le apago la lumbre bueno aquí ya estuvo y ya estuvo buena miren le voy a apagar bueno aquí está nuestro plumilla nuestra sopa muy rica y con los ingredientes que le pusimos ustedes van a ustedes van a elegir la cantidad que le pueden poner de mantequilla tanto de crema y de queso muchas gracias compartan y yo los espero en el siguiente video esta muy bueno esta muy rápido y tiene todos los condimentos en menores cantidad